Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que jugó ayer el Barcelona contra el Athletic de Bilbao. Seguramente hemos visto el mejor partido en lo que llamamos de temporada de nuestro Barça, en todos los sentidos. En sacrificio, en actitud, en juego, hemos visto la mejor versión de Araujo, de Busquets, de Frenkie de Jong, por fin. ¿Cómo se nota que Ronald Koeman ha cambiado el sistema de doble pivote que no nos lleva a ningún sitio? Y está con un nuevo sistema del 4-3-3. ¿Cómo le favorece al Barcelona este sistema? Por fin estamos viendo a un Frenkie de Jong liberado y al verdadero Frenkie de Jong que hemos visto en el Ajax y en la selección holandesa. Hemos visto también la mejor versión de Ousmane Dembélé. Yo sinceramente me alegro por Ousmane. Creo que se lo merece con creces. Merece este jugador Dembélé triunfando el Barcelona, sobre todo con la mala suerte que tuvo con las lesiones. Es un grandísimo jugador y va a ser una pieza crucial en la eliminatoria que tenemos contra el PSG. Dembélé va a ser crucial. También hemos visto la mejor versión de Pedri. Vaya conexión estamos viendo de Pedri con Messi. Yo creo que esto nos está recordando a los tiempos de Andrés Iniesta con Messi, lo que hacían en el campo. Tenemos una gran suerte de tener a Pedri en el equipo. Este va a ser el futuro del Barcelona. El jugador Pedri, el jugador canario, va a ser el futuro del Barça. Sin lugar a dudas cuando se retire Lionel Messi. También hemos visto un buen partido de Antoine Griezmann. Cuando Griezmann juega bien, no hay ningún problema de reconocer que Antoine hizo un buen partido. Para mí hizo un partido completo. Quizás le faltó el gol, pero en líneas generales hemos visto un muy buen partido de Antoine Griezmann. Y lo ha culminado con esa asistencia magistral en el tercer gol que marcó Lionel Messi. Pero sobre todo lo más destacable del partido de Antoine Griezmann es el estado de ánimo del mejor jugador de la historia, Lionel Messi. Llevamos meses sin ver a Messi feliz como lo hemos visto ayer. Y ayer también hemos visto el mejor partido de Messi, lo que llevamos de temporada con el Barça. Y todo tiene un motivo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Messi ya ha llegado a un acuerdo con el Barcelona para ampliar su contrato hasta el año 2023. Messi ya tiene decidido seguir con el Barcelona y retirarse en el club de sus amores. Es más, la misma fuente informa que Messi después del año 2023 va a seguir en el Barcelona ejerciendo un cargo. Que no se va a ir del club, que va a seguir pero ejerciendo otro cargo en el FC Barcelona. Messi le da igual quién va a ser nuevo presidente. Él sabe que el ganador va a ser o Joan Laporta o Víctor Font. Y Messi piensa que cualquiera de los dos va a ser un buen presidente para nuestro Barça. Que esto no va a ser un inconveniente para que Messi firme su contrato de manera oficial hasta el año 2023. El problema de Messi fue Josep María Bartomeu y ya con la salida de Bartomeu se han acabado todos los problemas del mejor jugador de la historia, Lionel Messi. Lo dicho, la renovación de Messi se hará de manera oficial cuando el Barça tenga nuevo presidente. Me parece un pedazo de noticia. Sin lugar a dudas es la mejor noticia en lo que llevamos de este año 2021. Para mí esto va a ser el mejor fichaje de todo el año sin lugar a dudas. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.